Este es el Mundo Rosado de William. En este tercer capítulo del Mundo Rosado de William, cuento algo que le ocurrió a él y que contó tiempo después. William vivía allí en Villa Miriam, siempre vivió ahí, en ese sector. Frente al lote de haba. William iba a colesar, como le quedaba ahí más o menos cerca, y muchas veces compraba la carne allá. Se fue una mañana e hizo su pedido de una cabeza de vaca completa. Esos pedidos los recogían por la tarde. Así hacía mucha gente. Autorizaban en la mañana y en la tarde iban y recogían el pedido. Allá hacían el llamado en la tarde y la gente iba pasando por lo que había ordenado. Bueno, William se fue, tipo cuatro de la tarde, para colesar a recoger su pedido. Y comenzaron allá a llamar lista para la entrega. Más o menos recuerdo que comenzaron así. Eduardo Campo, 10 kilos de lomo fino. Alfredo Cuello, pernil completo de res. Fello Barabujo, 8 kilos de punta gorda. Doris Castro, chuleta especial. José Cariacciolo, un churrasco largo. Aba Carvajal, lomo fino y oso buco. Cada quien pasó y recogía. Y sale el anunciante. William Francisco Rosado Rincones. Cabeza de vaca completa. Y William escuchó el llamado. Y como había todavía gente ahí esperando, porque había otros de la sociedad vallenata esperando sus pedidos. William, y como ya ha visto la calidad de los pedidos que llevaban él, le decía al anunciante que, le hacía seña que esperara, que regresara la cabeza. Y el anunciante insistía. William Francisco Rosado Rincones, cabeza de vaca completa. Y William le hacía seña por debajo de cuerda que ahorita, tercer llamado. William Rosado Rincones, cabeza de vaca completa. William se quedaba ahí y no miraba a nadie. Total es que el anunciante, como eran tres avisos, se llevó la cabeza. Y ahí siguieron repartiendo lomo fino, lomo ancho, pernil, oso buco y todos esos cortes especiales para la gente que estaba allí. Tipo seis de la tarde, cuando ya William quedó solo ahí, que repartieron todos los pedidos. William se fue hasta la ventanilla por donde aparecían los pedidos y llamó al tipo. Compadre, yo soy William, el de la cabeza de vaca completa. Hágame el favor. No, pero es que yo lo llamé tres veces a usted y usted era que espere. No, es que tenía un inconveniente ahí, pero ahora sí, tráigame la cabeza. Y le echaron su cabeza a William con cacho. Estaba con los cachos y tenía la lengua por un lado. Y le echaron su cabeza en un saquito. Y William cogió su cuestión, para irse para Villa Miriam. Y lo peor es que ese día le tocó ir exhibiendo esa cabeza de vaca. Iba con los cachos, se salían del saquito que le dieron. Y iba con su cabeza. Se la llevó a pie porque ese día había mandado arreglar la moto. William llegó allá y le dijo a Eddie. Yo no voy más para allá, para ese colesar. He pasado yo una pena grande hoy. Toda esa gente de la sociedad pidiendo carne fina. Y yo con una cabeza. Nada más porque tú quieres hacer una sopa. Es más. Perfecto. Todaág. Toda la razón. Toda esa gente de la sociedad.